De niño pasaba horas con una pelota a su lado. No, no es este. ¡Ay, que te va a acusar con mi mami! Egocéntrico, polémico, soberbio. Es católico y también cristiano. Su nombre, Ronaldo. No, este no es, no, 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 este es Ronaldo, no. No, no es este. Digamos que tiene un cuerpo más estilizado. Muchas mujeres y hombres también mueren por su belleza. Él dice ser el más grande del fútbol en el mundo, pero una pulga no lo deja. Es veloz, hábil, potente y dicen que es el jugador más completo del fútbol mundial. Nacionalidad portuguesa. No, esa es la salsa. Convirtió 283 goles en toda su carrera y los hace con las dos piernas. ¿Adivinaron? Sí, señoras y señores. Con ustedes, Cristiano Ronaldo. Su nombre completo es Cristiano Mesías. Ah, tiene a Messi en el nombre. Mesías Ronaldo dos Santos Averro. Nació hace 27 años en la isla de Madeira, en Portugal. Hijo de María Dolores y José Dines Averro, quien le puso el nombre de Ronaldo por Ronald Reagan. El político y actor estadounidense, por el que dijo alguna vez, tenía una gran admiración. Cristiano nació y creció en un barrio humilde de la ciudad de Funchal, junto con otros tres hermanos. Hugo, Elma y Katia Liliana, todos más grandes que él. Ya de muy pequeño mostró su devoción por el fútbol y en 1993 comenzó a jugarlo oficialmente en el Andorinha. Un pequeño club de su tierra en donde su papá trabajaba como utilero. Ronaldo comenzó a destacarse por encima de sus compañeros en el Andorinha. Y en 1995, al cumplir 10 años, los grandes equipos de la isla, Marítimo y Nacional, ya se lo estaban disputando. Finalmente se incorporó a las filas del Club Deportivo Nacional, donde continuó con su meteórica progresión, convirtiéndose en una de las promesas del fútbol portugués. En 2001 realizó una prueba de tres días para fichar con el Sporting de Portugal y finalmente dejó el Nacional para pasar a formar parte del Club de Lisboa, teniendo que trasladarse a la capital lusa. Una vez instalado con sus compañeros en la ciudad, le asignaron psicólogos, tutores personalizados, que lo orientaron en sus estudios y, además, médicos que observaban su crecimiento físico. Todo esto contribuyó a su formación como persona y como futbolista. En el 2001, el técnico del Sporting de Lisboa lo quiso hacer debutar en la primera división del Campeonato de Portugal, pero le diagnosticaron un problema en el corazón que casi lo hace abandonar el fútbol. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en jugar en una temporada en los juveniles del Sporting y luego pasar a la primera división. Finalmente, en el año 2002, debutó oficialmente en la primera del equipo, jugando contra el Inter de Milán en la previa de la Liga de Campeones de Europa. Al final de la temporada, su equipo había ganado la Liga, la Copa de Portugal y la Supercopa al inicio de la siguiente. Claro, nene. Sin duda, su gran desarrollo y habilidad con la pelota causaron una gran admiración en el público y en la prensa futbolística y su carrera recién comenzaba a brillar. Sí, lo del pelo y el shampoo vendría más tarde. Esa temporada disputó 25 partidos y convirtió 5 goles para el equipo de Lisboa. Sin embargo, en el verano de 2003, Sporting de Lisboa y Manchester United disputaron un partido amistoso con motivo de la inauguración del estadio del equipo portugués. Y la joven promesa asombró tanto a los propios rivales como a su entrenador, Alex Ferguson, quien meses después consiguió el traspaso del jugador al club inglés, tras pagar 18 millones de euros. Nada, digamos. Pero al parecer, Cristiano extrañaba bastante su país, su familia, sus costumbres y, por sobre todo, su idioma. Sí, es un buen juego, una buena performance. El equipo ganó, es importante. ¿Estás sentiendo más y más confianza en cada juego? No entiendo. ¿Estás confianza? No entiendo, perdón. Hizo su debut en la Liga Inglesa en agosto de 2003 ante el Bolton y marcó su primer gol de tiro libre en la victoria de Manchester United por 3 a 0 ante el Portsmouth. Terminó con cuatro goles en 39 partidos y su equipo terminó en el tercer puesto del campeonato. Toda una decepción para el club inglés, sumado a la eliminación de dos copas europeas muy importantes. Sin embargo, ganó la FA Cup al imponerse 3 a 0 en Cardiff al modesto Millwall de la segunda división inglesa. ¡Ronaldo! ¡Anoté el primer gol del encuentro! Y fue nombrado el hombre del partido. Pero, repasemos algunos números del jugador portugués con la camiseta del Manchester. Desde la temporada 2003-2004 hasta el año 2009 disputó 292 partidos, convirtió 118 goles y ligó varias patadas. Te digo que bastante bien merecidas las tiene, ¿eh? A mí me llega a ser un firulete, caño o alguna pirueta de esas, ¿eh? Y tiene que venir un paleontólogo a juntarlo en pedacitos. En cuanto a los logros colectivos, con su club, ganó tres ligas de Inglaterra, dos supercopas, una copa de liga, una liga de campeones de Europa, pero con la camiseta de su país. No ganó nada, nada. Tristeza no está en fin, Cristiano. Pero bueno, está bien, recibió muchas distinciones en forma individual, escuchen. Ganó el premio al mejor jugador de la liga inglesa durante cuatro años consecutivos. Después fue elegido como el mejor futbolista portugués del año fuera de su país durante tres años. Obtuvo el botín de oro dos veces. Ganó el premio por ser el goleador de la liga de campeones de la UEFA. Fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA. Y sí, 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 por fin consiguió el tan preciado balón de oro en el 2008. Pero desde entonces, pero desde entonces, un tal Messi se lo sacó del pie y nunca más lo pudo recuperar. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero y su signo es Acuario. Acuario es el signo de la individualidad y de la vitalidad. Una persona de este signo es humana, sincera, refinada e idealista. Saben ser perseverantes y expresarse con razón, moderación y a veces con humor. Me pareció concentrado. ¿Concentrado? ¿Qué es el jugador? Sí, jugador, sí. ¿Concentrado? Concentrado. ¿Cuintrado? Cuintrado, ahí está. Cuintrado, cuintrado. Muy bien, encontramos un jugador muy bueno. Tiene demostrado en los últimos años que quiero un jugador y estamos contentos con ello aquí. ¿Estás concentrado? Estoy concentrado, sí. Muchos son imaginativos y psíquicos. A veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para pensar y se niegan a seguir a la multitud. Son bastante solitarios. A pesar de la personalidad abierta y comunicativa de los acuarianos, no suelen hacer amigos con facilidad. Los nativos de Acuario aman la libertad y no soportan las imposiciones y la rutina. Son muy curiosos y se ven atraídos por lo distinto y misterioso. Acuario tiene el don de despertar polémica con los demás. Combinan calidez, diplomacia y rapidez mental con la armonía, el equilibrio y el sentido estético. A los acuarianos les cuesta aceptar que fallaron. Tienden a responsabilizar a los demás de sus fracasos. Bueno, ya recorrimos la infancia de este increíble jugador de fútbol y también conocimos algunas características de su personalidad. No te pierdas el próximo bloque, donde repasaremos su carrera en el Real Madrid, cómo siguió creciendo su fama dentro y fuera de la cancha y cómo siguió cosechando premios y segundos puestos, claro. No te muevas de la pantalla de Poker Sports. Ya regresamos con más personalidades.